Día 49. Cristianos completos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esto lo leemos en Colosenses 4.12. El apóstol Pablo destaca la oración que uno de sus hombres de confianza hizo constantemente por la iglesia de Colosas. Poniendo de manifiesto que esta es la expectativa y el anhelo de Dios para con nosotros. Si somos capaces de ponerlo en práctica, nuestra vida será mucho más bendecida y exitosa. La oración es una exhortación a estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Veamos cada una de estas cualidades. Firmes, dice en Apocalipsis 3. Cada vez que enfrentamos luchas sin bajar los brazos y nos paramos en fe, venceremos. Y no solo eso, sino que tendremos un mayor peso de la autoridad de Dios. Perfectos. También dice completos. Necesitamos ser completos en cuanto a nuestro accionar. Aprendamos a ser adoradores de su presencia, conocedores de la palabra de revelación que recibimos. Aprendamos a ser guerreros implacables contra el infierno. Seamos gente de oración perseverante, intensa, ganadores de almas y de multitudes. Seamos completos en Dios. Hay personas sumamente trabajadoras que ganan almas, pero no adoran. Otros hacen guerra espiritual, pero no conquistan. Otros son sabios en la palabra, pero no la predican. En este tiempo, revisemos nuestras vidas y determinémonos a ser firmes, perfectos y completos en el Señor. Oración. Señor, te pido que me ayudes, porque solo por tu gracia puedo llegar a estar siempre firme, perfecto y completo en ti. Sé que puedo y lo lograré. Amén.